¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Ayer en la tarde tuvimos una situación muy particular, muy puntual aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y es que ya finalizando el día, ya alrededor de las 5 o 6 de la tarde, el calentamiento era tan fuerte que algunas nubes empezaron a crecer y ocurrieron algunos chubascos, alguna que otra tormenta eléctrica de manera muy aislada aquí en la zona metropolitana, cosa que se escapó al pronóstico que hicimos el día de ayer porque realmente fue una situación muy local y que no previmos con anticipación. Pero veamos qué está sucediendo ahora en todo el territorio nacional. En la zona metropolitana podemos ver que hay muy poca nubosidad prácticamente en todo el país pero hay algo de humedad que todavía llega del Golfo de México hacia la zona oriental y aquí en el occidente también nos llega algo de humedad del Pacífico. Eso puede dar al traste hoy también finalizando la tarde que algunas nubes comiencen a producir algunos chubascos de manera muy aislada sobre todo en zonas del centro del estado. Veamos a continuación qué va a pasar en la zona metropolitana. 30 grados, muy alta la temperatura para la tarde del día de hoy, 30-31 grados estará oscilando, mañana 15 grados estará prácticamente soleado todo el día lo que es la mañana parte de la tarde pero ya en la tarde existe la posibilidad de que comience a nublarse en algunos sectores del área metropolitana. Para Lagos de Moreno 30 por la tarde, 12 en el amanecer, estará bastante soleado Lagos de Moreno el día de hoy y en Colotrán igualmente 31-32 grados, 12 mañana temprano. Para la zona sur, allá en Ciudad Guzmán, 31 por la tarde, 12 en el amanecer, también con alguna combinación de nubes y sol sobre todo en la tarde. Y en Puerto Vallarta, soleado, 28 grados, 17 a 19 grados estará oscilando la temperatura mínima el día de mañana. Y en Los Ángeles el tiempo bastante variable, hoy amanece con frío, en la tarde 62 grados, 42 en el amanecer, estará soleado el día de hoy. Los próximos tres días aquí en la zona metropolitana esperamos que el tiempo se mantenga bastante estable con temperaturas alrededor de los 30-31 grados, 14-15 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, en Los Ángeles el tiempo como les decía bastante variable, 72 grados para el día de mañana en la tarde, 47 en el amanecer, pero elevará algo la temperatura hacia el viernes, 77 grados, 49 y después el sábado vuelve a descender la temperatura 69 por la tarde, 50 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.